Música Es un trabajo de muchos años, es verdad. El colegio alquila y está cuidado hace 25 años en la casa. Colegio de Arquitectos de la provincia, o sea que todos los arquitectos de la provincia son los que la están sosteniendo. Y este trabajo es un trabajo que se presenta, se corrige, se vuelve a presentar. Y ahora fue con 17 obras más en total de Le Corbusier, son 17 en total. Y se encaró como conjunto para ver si esto podía salir. Y todas resultamos patrimonio de la humanidad, así que estamos muy contentos. La casa en realidad es una vivienda que la pide el doctor Curuchet, por eso su nombre. Se la pide a Le Corbusier. Es la única en Latinoamérica. Le Corbusier había conocido la Argentina en el 29, este proyecto es del 48. Y en ese pedido él en realidad lo que plantea es que necesita un lugar donde trabajar y uno donde vivir. Por eso tiene esas dos necesidades. Le Corbusier no viene en este momento, no conoce ni el terreno ni el proyecto terminado. Lo hace desde París, acá la dirige Amancia Williams, que es un arquitecto argentino al que valoramos un montón. Y el trabajo fue entre cartas que fueron y volvieron entre ellos. Siete años en total duró el proceso de obra. Y entre 7 y 15 años vivió la familia acá en la casa. Es en realidad por qué particular Le Corbusier es con la modernidad en la arquitectura. Vamos a hacerlo. Si habláramos, esto lo decimos bastante, si lo podemos comparar con Picasso, que a Picasso todo el mundo lo conoce. En la arquitectura siempre cuesta un poco más llegar y en ese proceso estamos de querer abrir las puertas, de que la gente esté acá adentro con nosotros. Y en realidad ese paralelismo sería una obra de Picasso, todos la conocen. Ahora, conozcan a Le Corbusier que nosotros. En Latinoamérica es la única que hay, hay un proyecto más en Estados Unidos y no hay más nada en el continente. Es la única además entre medianeras. Es un proyecto que está metido adentro de la manzana, cuando en general trabaja siempre en espacios verdes. Señalo porque en el frente está la plaza o el bosque, que son los que intenta recuperar y meterlos también adentro. Con el árbol que se planta y es parte de la idea. Con un juego entre vecinos, ampliando en realidad visuales y jugando con los verdes o los árboles que tenían ellos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!